¿Me voy a poner música? No es güey, bárralo ¿Me voy a poner música? ¿Me voy a poner música? Y como va Necesito un color color La primera vez que no se ve en el capo La primera vez que no se ve en el capo Bueno Perci, que te pareció el nuevo color? Pues a mí me gustó a comparación de la combi o el autobús que pintaste ¿Cuál? Que está en este lado, del otro ¿Está enfrente? Ajá, que está enfrente Pues es que es el mismo color pero agarro a diferente tonalidad Porque esa camioneta era naranja y el coche, mi coche es negro Bueno era, y es verde Ajá, este, pues a mí sí me gustó Lo que no me gustan son los rines A mí tampoco No, miren, miren Se ven culerísimos Ay cabrón, se me caes cacho Se ve horrible wey Aparte que están mal pintados esos pinches rines pendejos Tienen todavía la rayita de naranja que no se la pude quitar Pero ya les voy a contar El próximo video va a ser de los rines Miren ese culazo Me hubiera gustado pintar el techo de negro y el alerón Todavía le faltan detalles El difusor El difusor Pero ahí va, ¿verdad ProArts? Ajá Ahí están los coches de ProArts Y su Lamborghini nuevo Ahora se atrabó Ahí está Igual el mío se atrabó Su Lamborghini nuevo Nuevecito Bueno, pero hasta aquí con este video, ¿verdad ProArts? En la descripción les dejo el canal de ProArts Para que vayan a ver todo el procedimiento de cómo se pintó el coche Porque ahí se grabó, ¿verdad ProArts? Y su coche Bueno, despídete tú ProArts Nos vemos en mi canal, amigos